Soy José Jiménez Heredia, tengo 17 años, soy de Valencia y soy del Cabañal. Más que un escudo, para mí es un sentimiento que se lleva dentro de ti, que no lo tratas ya como un equipo de fútbol, sino como parte de ti. Pues con 15 años o 16 fui padre y mi hija se llama Antonia. Pues yo empecé en Nazaret, no me podía permitir una beca, pero estoy en clase y vino Antonio a darnos una charla, de que iba a venir un equipo, un programa del Colegio Blanca y Negres y que los que se lo tomaran en serio y todo eso, podrían obtener la oportunidad de coger una beca o un equipo. Yo en las notas no iba muy bien, la verdad, y a partir de ese programa que hicieron, pues yo empecé a mejorar mis notas. Y acabé en el Nacional de la Alboraya, incluso llegué a estar en el Valencia, pero por temas de tener una hija ahí en los estudios, me agobié demasiado y tuve que dejarlo. Pues yo creo que Antonio no solo te ayuda en el fútbol, sino que te ayuda también en tu parte de la vida. Siempre ha sido como un representante para mí, siempre, cuando ha tenido que ir a un lado a hablar, siempre ha ido él, cuando ha tenido que decirme algo, siempre ha estado él. Muchas gracias por su esfuerzo y su atención en mí y que es una grandísima persona. Como decía, hace unos días, si un día se desanima, pues tiene que mirar a su hija a los ojos y a partir de ahí seguro que le entra toda la energía necesaria para seguir luchando y conseguir todos sus sueños, que seguro que los vas a conseguir. ¡Gracias!